Hoy vamos a hablar de por qué yo me mudé de Puerto Rico ¡Wepa! ¿Qué es la que hay con ellos? Y bienvenidos a Anécdotas con Janji Ok mi gente, pues a ustedes les gustaron muchísimo El último video que hice contándoles sobre mi historia de yo creciendo en Puerto Rico ¡Wow! Estoy en mega shock todavía De todo el apoyo, los comentarios Y el amor que yo sentí en ese video En verdad que yo lo grabé porque lo grabé No sé, como que... Cuando vi la reacción de ustedes Y toda la gente que me encontraron por ese video ¡Hola! ¿Cómo están? Pues hoy es como que parte 2 de ese video Ustedes quieren como que saber un poquito más de mi historia Pues mira, para los que no me conocen Hola, soy Janji Yo soy china pero migrí en Puerto Rico Si quieren saber más sobre mi historia Les voy a dejar el link aquí arriba del video que yo hago Estoy mencionando de cuando yo le di el story time De cuando yo crecí en Puerto Rico Pero hoy quería contarles sobre ¿Por qué yo me fui de Puerto Rico? Eso sí que fue una experiencia en mi vida Yo estuve ahí 16 años de mi vida Básicamente a mitad de mi vida yo la basé en Puerto Rico Sí, a los 16 años En verdad que mi mamá decidió básicamente Que ella se quería mudar de Puerto Rico Y quería sacarnos de Puerto Rico y mudarnos para Nueva York Yo, siendo... Yo... Yo no me quería ir de Puerto Rico en verdad Yo tenía todas mis amistades ahí Y ya a los 16 años como que uno Tiene estabilizado como que Unas amistades Es que casi, casi, casi como que Una rutina de vida Más o menos Mami, tienes 16 años ¿Qué carajo sabes tú de la vida, verdad? Es más, ella quería mudarse antes De cuando yo estaba en 11 Ella se quería mudar cuando yo estaba casi en 10 En décimo ¿Décimo qué se dice? Tenth grade No sé Pero yo convencí a mami que no Que no me quería ir todavía Que el año que viene nos mudamos Pero lo estaba diciendo como que Ok, maybe Yo puedo decirle a mami que no No me quiero mudar este año Nos mudamos el otro Entonces el año que viene Yo le digo que no Nos mudamos el año que viene Tú sabes A los 16 años Tú eres una teenager Tú como que lo único que te importa es Este... Cómo asimilarte Out of the end Con tus amistades Ser popular Y toda esa mierda Tú sabes El año que nosotros nos mudamos Era el 2006 Y creo que fue en el 2004 O en el 2005 Mami nos trajo en un viajecito Para Nueva York Ese fue mi primer viaje a Nueva York Mira, yo te juro Que cuando yo llegué a Nueva York Yo me sentía como que un alien Estaterrestre Aterrizando en el planeta Tierra Nueva York y Puerto Rico Son completamente diferentes Yo tenía un choque Tan brutal, cultural Que yo me quedé como que ¿Qué diablos? Como que el vibe de la gente También O sea Todo, todo, todo Todo era tan diferente a Puerto Rico Que yo me quedé como que Wow Mami nos llevo para Times Square Para Manhattan Para todos esos sitios lindos Así como que vi en Nueva York Cuando yo vi todo eso de Nueva York Yo wow Nueva York es tan cool Yo quiero ser cool Creo que visitamos por como una o dos semanas No me acuerdo Pero me acuerdo que hacía frío con cojones Y yo lo que quería era un sándwich Jamón, queso, huevo Con lechuga, tomate Para desayuno Y no había eso Lo único que tú podías pedir era Bacon, egg and cheese And a roll toasted With salt pepper, ketchup, mayo You know Después que visité Nueva York Regresamos a Puerto Rico Y en verdad que no me acuerdo mucho Pero yo me acuerdo Este Como que pasó tan rápido Como que regresamos del viaje Y un par de meses después Terminé el grado 11 Y nos mudamos en el verano Y en verdad que yo no me quería mudar Yo Me encantaba Puerto Rico Yo tenía como que un Un attachment a Puerto Rico Porque era lo único que yo conozco Lo único que yo sabía La única cultura que yo he visto En los 16 años de mi vida Tú sabes Y yo creo que mucha gente Que vive en Puerto Rico Este Le pasa lo mismo O sea Uno Está como rodeado De solamente Una manera de la vida ¿Verdad? Como que Puerto Rico Muchos de nosotros Nos acostumbramos Y como que no nos queremos ir Y eso me pasó a mí Pero mira Ahora que yo miro hacia atrás Yo le doy tantas gracias a Dios Y a mi mamá Que ella me mudó de Puerto Rico Porque Si ella no me hubiese mudado de Puerto Rico Yo no sé Qué fuera de mi vida Ahora mismo O sea Yo veo Muchas de mis amistades Que se quedaron en Puerto Rico Que estudiaron en Puerto Rico Y donde están ellos Ahora hoy O sea Casados Con hijos Yo como que Oh my god Si yo me hubiese quedado en Puerto Rico Yo estuviese casada con hijos Ahora mismo ¿Qué estuviera haciendo yo? ¿Hubiera empezado mi Mi canal de YouTube? Interrupción Ok Pues para el próximo video Quiero hacer un Q&A con ustedes Una pregunta y respuesta Déjenmelo en los comments abajo Con un hashtag Pregúntale a Janji Y ahí voy a buscar Todas las preguntas Y se las voy a contestar En el próximo video Ok Te digo que Cuando yo me mudé Para Nueva York La experiencia fue Mega Complicada Problemas con mi familia Problemas con Todo O sea Tengo historias Por días Este Problemas con el jebo Que yo tenía aquí en Puerto Rico Este De todo Tenía problemas De izquierda a derecha Para arriba Para abajo En todos lados Pero Ahora que tengo 30 años Ay Dios mío En verdad que le doy gracias a Dios Por toda esa experiencia Le doy gracias a Dios Que Me crié en Puerto Rico Que yo me traje tantos valores Conmigo para Nueva York Y hay tanto más Afuera del mundo Que En Puerto Rico Uno como que no tiene Ese exposure A otras culturas A ¿Sabes? Mucha diversidad Y pues Cuando yo estaba en Puerto Rico Yo sentía que Esto 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 Y más Nada Ahora yo creo que las cosas Son un poquito más diferentes Pero la realidad es que Cuando uno vive en Puerto Rico La vida es tan y tan Como que encajada La oportunidad en Puerto Rico La oportunidad en Puerto Rico No 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 es tan grande Allá Yo no sé Que hubiese sido mi vida Si yo me hubiese quedado en Puerto Rico En verdad que no No sé Cuáles Cuáles Hubieran Hubieran Cuáles Hubieran Sido Mis Aspiraciones O cuál hubiese sido Mi trabajo Mi Mi carrera Porque yo sé que Cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico Yo le metía tanto esfuerzo Para asimilarme Que Yo creo que yo hubiese Como que Suprimido Como que el deseo De ser diferente O el deseo De ser más Cuando me mudé Para Nueva York Ahí fue que yo me empecé a sentir Un poquito más Aceptada En el sentido de que La gente No me estaba juzgando Tanto por ser china O por ser diferente Este Y como que Me sentí como que A nadie le importaba Que yo era diferente También quería asimilarme Aquí en América Para ser Americana Como quien dice Pero a la misma vez Como que Tenía unas aspiraciones Mucho mucho más altas Después que me mudé Para Nueva York Porque No sé Como que algo de Nueva York Te empuja A Como que A crecer Y madurarte más rápido No sé Pero pues Qué estaba diciendo Se me fundió el cerebro Espérate Y esto no es como que Palo hermano de Puerto Rico Porque tú sabes que Yo amo mi isla Pero a veces Cuando uno vive En una En un sitio tan pequeño Este Tan isolado Es fácil olvidar Que hay mucho Mucha más Oportunidad En otros lados Y hay mucho Mucho más Este Afuera de Tú sabes La islita Que nosotros Amamos y queremos Y en verdad Que la economía No estaba buena En Puerto Rico En los 2000 Que se yo Que Y tampoco creo Que todavía Está tan buena Pero también Pienso que Si tú tienes La mentalidad De que tú quieres crecer Este Eso tú lo puedes Tú sabes Accomplish Donde sea Sea en Puerto Rico Nueva York Que en Atlanta En fucking Antártica En verdad Ay el sol Me está quemando Lo ojo No escondemos Esta esquinita Porque en verdad Que no puedo ver Nada por el sol The main reason Por la cual nos fuimos Era para Oportunidad Para crecer Para tener Una mejor educación Para Este Crecer como persona Este Mi mamá quería Más para mí De lo que ella Pudo ver Que yo iba a poder Este Tener en Puerto Rico Y Gracias a Dios Que ella me sacó de allá No estoy diciendo Que nada malo De la isla Viviendo en Nueva York Y viviendo en Puerto Rico Es completamente diferente Uno crece con Como que Otra perspectiva Cuando uno vive en Nueva York Los primeros tres años De cuando yo vivía en Nueva York Yo estaba Tan rencorosa De mi mamá Tan encojonada Yo Me encabroné Porque Hello Ella me sacó De Mi colegio En 12 Yo estuve un año En la high Aquí en Nueva York Que era El 12 El 12 Or 12 grade Imagínate Siendo una teenager Llegando A un País Nuevo Empezando El colegio Para nada más Graduarte Básicamente O sea Que Cuando tú llegas Al 12 Grado Todo el mundo Ya se conoce De Middle school O de la high Y yo llegué Tú sabes El último año De la high No conociendo a nadie Y se me hizo Bien difícil Como que Asimilarme Hacer amistades Porque Como que No me llevaba Con los chinos Y no me llevaba Con los latinos Porque Ok Esa es otra historia Otro día Yo No era china Suficiente Para Los El grupito chino O asiático No era latina Suficiente Para Hangear Con los boricua Estaba Que yo no sabía Quien carajo yo era No sé Fue un momento De mi vida Crítico Que yo Me estaba Como que Tratando de asimilar Y Como que No Pero después Cuando empecé La universidad Ahí fue Que empecé A conocer Más amistades Y como que No tuve ese dilema De no ser esto Y no hacer lo otro Y poder hacer amistades Mucho más fáciles Y eso es la mierda Que me encabrona De Las high Como que Siempre hay una presión De De ser tan Popular O como que Este Tener un grupito De amistades Y todo eso Y cuando Uno sale De las high Como que Las cosas Son mucho más fáciles Y la gente Son Less stupid And annoying En el momento En que yo me fui De Puerto Rico Era el momento Perfecto Para yo irme Porque yo estaba En una relación Mega tóxica Con el jebo mío De Puerto Rico Que dijo My mom and my dad Is not watching today Aunque yo tenía La cabeza puesta bien O sea Que yo no estaba Metiéndome en problemas Haciendo droga Y toda esa mierda Yo si estaba En una relación Bien tóxica Que Pudiese haber sido Que me hubiese llevado En un Una carretera Que no queríamos Estar Lo más que me dolió Cuando me mudé Fue que Muchas de mis amistades Como que Se olvidaron de mí O sea Como que La gente La gente que yo pensé Que eran mis panas Mis best friends En verdad Que como que Me abandonaron Yo estuve Un momento En mi vida Crisis Y aprendí mucho De amistades De verdad De verdad Porque La persona Que estuvo Ahí por mí Era Era un amigo mío Que él y Johnny Éramos súper panas Pero no sé Por qué Cuando me mudé Él era como que My rock Él estaba ahí Siempre para mí Brian No sé si te acuerdas Si estás viendo Maybe no Pero gracias Eso me abrió los ojos Mucho cuando yo me mudé Como que wow Yo pensé que yo tenía Unas amistades súper brutales En Puerto Rico Pero cuando me mudé No se olvidó de mí Por eso es Que ahora Hoy en día Yo como que No tengo muchas Best friends Ni nada de eso Por esa experiencia Y Sí tengo amistades Pero como que No tengo gente Súper súper El pana Que yo confío Ay yo no sé Mira Estoy aquí Hablando tanta mierda Que yo no sé Ni cuál es el propósito De este video O si tiene un propósito Voy a parar aquí Porque voy a seguir hablando Mierda Y este video Se va a ir en un Remolino Que nadie va a poderle entender Nada corillo Espero que hayan disfrutado Este video Y si les gustó este video Denle like Y compártanlo Con alguien Vamos a crecer el corillo Porque el corillo Está fuerte aquí Los quiero mucho Y los veré En mi próximo video Ok Chequeamos Bye